Ella me pide ta-ta-ta-ta-ta-ta Y yo le doy ra-ka-ta-ta-ta-ta-ta-ta Si no le doy pla-pla-ka-ta-pla-ka-ta Ella se pone ta-ka-ta-ta-ta-ta-ta Ella me pide ta-ta-ka-ta-ta-ta Y yo le doy ra-ka-ta-ta-ta-ta-ta Si no le doy pla-pla-ka-ta-pla-ka-ta Ella se pone ta-ka-ta-ta-ta-ta-ta-ta Así que racata, placata, tacata, placata, racata, placata, racata Entonces racata, placata, tacata, placata, placata, racata, placata, racata Le doy ra, le doy ra, le doy rápido como le gusta Le doy rea, le doy rea, le doy rieta hasta que se me encharca Mami NU te asusta, traigo la combi completa Leo tu culito mami, esa es la luna llena Dejo de ser la Cinderella, ahora bebelina y se la come completa Traigo la combi completa, se moja toda la nena Se moja toda, se come toda, esa muñeca puede ser la ganadora Se moja toda, se come toda, esa muñeca me salió bien ponedora Así que racata, placata, 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 racata, placata, placata, racata, racata Entonces racata, placata, 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 racata, 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 racata Se moja toda, toda, toda Ella me pide ta, 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 ta Y yo le doy ra, ta, 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 ta Si no le doy pla, pla, ca, ta, placata, ella se pone ta, 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 ta Ella me pide ta, 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 ta Así que báilame duro morena, con esos pantalones pegados te ves bien buena Me gusta cuando tú te me pegas sin pena, yo soy tu prisionero mami, tú eres mi condena El mil más dos te pongo, a ti nunca me opongo, aplauso sin las manos, te agarro fuerte del chongo Que suene duro el pombo, hoy traigo flow del congo, si fueras una alberca mami yo me clavo hondo Así que racata, 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 racata Entonces racata, 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 racata Mami, el rey de la selva, y FT, Leon Amdi, el que te gusta Creando hits, Ciudad de México, Spectra Music